Los reyes de la fiesta, los mejores artistas. Amigos de Televisa Mexicali, un beso enorme, qué bueno que estén aquí, Mariana Cebano. Siento a la gente, a todos los cachanillas, un saludo de Manuel Landeta. Te amo, te amo, te amo, y te pienso y te sueño, te sueño y te pienso. Hola, ¿qué tal? Somos la adictiva banda, San José de Mesías. Mucho cariño para Televisa Mexicali. 23.30 horas y 5.30 de la mañana. Televisa Mexicali. Televisa Mexicali.